Contamos ahora que según últimos datos, la región Ancash ocupa el noveno lugar en casos de VIH a nivel nacional. Ciudades como Chimbote y Huaraz son las que más diagnósticos presentan en esta región. La región Ancash a nivel nacional se constituye también en una de las regiones con mayor prevalencia de casos de VIH, siendo las provincias de la zona costa como Santa Casma, Guarmey, las que reportan el 85% de casos acumulados en lo que va de enero a septiembre del 2023, contando con 141 casos y teniendo un total de 1.285 casos de VIH y tres casos nuevos de SIDA. Nosotros como Dirección Regional de Salud, ahorita desde enero al 31 de octubre, estamos con 141 casos nuevos, pero acumulados hasta este año, desde el 2014, nosotros contamos con 1.282 casos de VIH que reciben tratamiento antirretroviral. Y mayormente estos casos están distribuidos en las provincias de Santa con 869 casos. Y en Huaraz tenemos 239 casos, lo que es Huarmey con 42 casos, Casma 38 casos. Son las provincias donde hay mayor número de casos de VIH y SIDA y no se queda atrás como en todas las provincias, tenemos uno o dos. Por ejemplo, en la zona de Conchucos tenemos un caso que está en más. Por ejemplo, hoy día también la coordinadora del Hospital Víctor Ramos Guardia, que es el hospital donde brinda el tratamiento antirretroviral a estos pacientes con VIH, me reporta que hoy día han ingresado tres casos nuevos. Entonces, imagínense que tenía 239, ahorita con tres ya está con 242. Y eso es, por ejemplo, el año pasado, nosotros hemos terminado con 1.642 casos en el 2022, pero fallecidos tenemos 289. Abandonos también tenemos 131. Entonces, eso hace que va incrementándose nuestros casos de VIH, como también tenemos abandonos y fallecidos. Actualmente, la región Ancash se encuentra en el noveno lugar de notificación de casos de VIH, con mayor presencia en las provincias del Santa y la provincia de Huaraz. Asimismo, las autoridades trabajan en la concientización de la población en cuanto a estar informados sobre esta enfermedad. Esto a través de estrategias que promueve el Ministerio de Salud y las direcciones regionales, buscando un cambio de comportamiento en los individuos para evitar que sea vulnerable a la transmisión de VIH. Bueno, a nivel de nuestra región y a nivel nacional, nosotros venimos haciendo las partes preventivas, por ejemplo, los tamizajes de VIH. Tenemos las consejerías, la pre y la post-consejerías a estos adolescentes. Iniciar en las instituciones educativas, trabajar articuladamente con el sector de educación, y así también con las organizaciones. ONGs nos apoyan en nuestra región, nos apoyan para poder nosotros llegar a este grupo y brindarles las consejerías cómo prevenir y es el uso correcto del preservativo.